Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Increímoslo en la tienda! ¡Vámonos mañana en siempre! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos, milos de offenses! ¡Vámonos, milos, milos! Un aplauso para Joel Villa, que se sienta. A nuestra comunidad, para Daniel con mucho orgullo y con mucha dedicatoria y pasión este reconocimiento dado en Lorenz en el día de hoy, encuentro número 6 de la barriera presente. Daniel, gracias, no hay con qué pagar ante a ti y a los demás. Daniel Jaime, reconocido. Muchas gracias, muchas gracias a Blanco Arriba presente. Quiero decir que me he dado a mi pueblo siempre, a mi cambio. Me representaron en toda parte que he ido a trabajar en el arte. Le quiero decir muchas gracias, muchas gracias a mi tío, a mis hermanos por incluirme en la música, de verdad. Y quiero decirle a la gente de Blanco Arriba que no se detenga nunca en la vida, siempre para adelante. Y siempre con nosotros, Ricardo, Fabián y todos los muchachos. Bueno, no tengo más palabras para decirles. Porque ya es que nuestro pueblo va para adelante, como dijo el doctor. Gracias. Gracias. Bien, bien, bien. Y entonces, me dijeron que como un honor a Daniel, su hermano, quien lo falló con Carvales allá. Gracias. 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 Gracias.